A eso de las 4 y 30 de la mañana inició el operativo antidrogas que realizó la Policía Nacional de Adrián Bacarazzo en distintos barrios. Uno de ellos es Vía Reconciliación, mejor conocido como El Quilombo, en donde se encontraron 15.5 gramos de piedras de crack y una buena cantidad de dinero en efectivo. Estaba dirigido por el señor Lester Francisco Gutiérrez Hernández, alias Buchi, con su esposa de nombre Gloria Griselda Juárez Gutiérrez, alias La Gata. Entonces realizamos allanamiento simultáneo a cuatro casas aquí en el municipio de Iriama, siendo esta una de las principales aquí en Vía Reconciliación, tercera calle. Esta casa es la casa de Espendio, donde se mantenía el hermano de la señora Griselda Gutiérrez, que es el que encontramos. Otro operativo casi simultáneamente se llevó a cabo en el barrio Roberto Clemente, que popularmente se conoce como Casa de Texas. Se le hallaron a la señora Gloria Griselda Suárez Gutiérrez 27.7 gramos de cocaína. Estos expendedores son parte de un grupo denominado Las Mandarinas. En total fueron cuatro los operativos realizados. Esto se dio con el objetivo de disminuir la venta de estupefacientes en los colegios. Este es un informe de Eliezer Blas.